Para Cosas Buenas Y seguimos acá en esto que es Para Cosas Buenas En esta tarde, tarde de lluvia, tarde gris en la ciudad de Buenos Aires Pero bueno, tenemos en línea a ese sol que va a despejar las nubes Acaba de debutar también en el día de ayer junto a Jimena Piccolo En esto que es, bueno, La Vida Prestada Que ya saben, pueden verlo todos los viernes a las 21 horas en el Teatro Porteño Avenida Corrientes 1630 Y está del otro lado una diosa impresionante La seguimos también desde que era muy, pero muy chiquitita Estuvo en el año 2013 acá haciendo un gran especial Donde llamaron personas de todo el mundo Y donde contaba que quería volver, que tenía ganas Pero también que tenía un poco de miedo Y está con nosotros ya Nadia Dicelo Muy buenas tardes, Federico Díaz, te saluda Hola Fede, ¿cómo va? Muy bien Hola a todos Vos Nadia, ¿cómo estás? ¿Cómo arrancaste este sábado? Ay, me levanté con una felicidad y con el corazón lleno de alegría La verdad que todavía no me puedo olvidar de lo que pasó ayer Eso está bueno, que no te hayas podido olvidar ¿Y qué sentiste? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Lo que no te podés olvidar? Mirá, te voy a contar Yo estaba muy nerviosa Que es raro en mí Porque bueno, nada Tengo un poco de experiencia Pero bueno, ya había sido mucho tiempo De que no estaba haciendo nada Entonces, la verdad que veníamos ensayando mucho Y como que no estaba segura Y había cosas que no encontraba Y no me gustaban, no me convencían Y bueno, ayer Estuve todo el día nerviosa Corriendo de acá para allá Volviéndome loca yo Con la cabeza Con los miedos Y bueno, nada Y llegué Y me transpiraba las manos No paraba de caminar Escuchaba cuando abrían sala Cuando salieron todos mis compañeros que se reían Y cada vez más nerviosa Y cada vez más de eso Decía, quiero salir Quiero salir, por favor Y bueno, después entré Y la verdad que lo único Que me importó era O sea, no vi a nadie Vi que la sala estaba muy llena Eso me hizo feliz Pero bueno, no vi a nadie Y dije, acá la voy a romper Es mi día Y es mi día Y nada Y así fue Me sentí súper segura Me sentí súper divertida Y la verdad que me fui con muchas emociones Al final me emocioné Y nada Me fui feliz Me fui feliz Porque estaba toda la gente Que yo quiero Que es parte de mi vida Porque vi a mis compañeros Que nada Que los estoy empezando a conocer Y los adoro Porque son todos unos grosos En el papel que hacen Y los vi a todos brillar Y nada Y la verdad que es feliz Porque era lo que yo quería Que brillemos todos Que nos podamos lucir todos Y que salga Lo que nos merecemos Una excelente hora Tal cual No, y además Lo importante es que Que la hayas pasado bien Que te hayas sentido cómoda Tranquila Bueno, tranquilo de tranquila Es una forma de decir Pero Sí, no, la pasé Te juro que me re divertí Los nervios arriba del escenario Se me fueron todos Estaba Estaba brillante Fue feliz La verdad que Que nada Me sentí muy, muy, muy bien Muy bien ¿Y cómo fue Esto de volver a los ensayos Volver a ensayar De tener que volver A estudiar un papel? Mira Lo de También Empecé con miedo Los miedos Van conmigo de la mano No, empecé con mucha miedo Y se lo decía Así No, que tengo miedo De no hacer reír Que tengo miedo De ya Haber perdido todo De no De no ser O sea De no saber actuar De no poder estudiarme La letra Y que me quede Eso es imposible Es imposible No, no, no Me sorprendí a mí misma Te juro Porque no O sea Me quedó Me quedó Sí, sí, sí Me quedó Estuve dos días Leyendo el guión O sea Seguidos Hacía mis cosas Pero bueno Leía Ya me había quedado Todo en la cabeza Y cuando subí Al escenario O sea Me costó un toque Encontrar esa malena Divertida O sea Pero No Lo pude hacer Y todos los días Gracias a Martín Pérez Que es nuestro director Pude lograr Lo que pasó ayer Eso está bueno No quiero que se lo pierda Nadie Quiero que nos vengan A ver A la vida prestada Al teatro Los viernes Porque Es una comedia Que se van a reír Desde que empieza Hasta que se van Eso está buenísimo ¿Y qué te pasó Cuando terminó la obra Con la gente? Con lo que te dijo Las devoluciones? No La verdad que Me salí del escenario Y me fui a vestir Lo más rápido que pude salir Y cuando salí Que te aplaudan Que esté todo el mundo Mi familia Amigos La verdad que Bueno La familia de los chicos Que también me abrazaban Me felicitaba Y que todos te digan La verdad que nos reímos Están excelentes Son todos unos grosos Cada uno En su papel Se lució Para mí Era como Dice Guau Lo logramos Lo logramos Porque a eso Queríamos llegar A eso queríamos llegar Y súper emocionada Súper contenta Agradezco a todos Los que estuvieron ayer Agradezco a Jimena Que gracias a ella Yo hoy estoy En ese escenario En esta obra Maravillosa Agradezco a mi marido Que también Él es parte De que yo Hoy esté Arriba del escenario Porque Siempre me alentó Y siempre me Él quería que vos vuelvas Era lo mío Sí Siempre Yo le decía No basta No, 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 no No es lo mío No es lo mío Qué buena onda eso Sí, siempre Siempre Él Yo no me Nadia Dale Dale Seguí Seguí Buscás Y hoy te dicen que no Acá Mamía te van a decir que sí Así que nada Estoy muy agradecida a todos A Jimena En principal porque bueno Es la cabeza de esta compañía Junto a Denise Delati Sí Estoy muy agradecida Porque las dos pensaron en mí Bueno, ella ya me conocía Y es como que la que me llamó Y me dijo Dale, nada Yo sé que este personaje Lo vas a romper Y te juro, Fede Desde que empecé Hasta el día de ayer Jimena Me alentó Y me dijo Vas a ver No tengas miedo Porque brillás Arriba del escenario Porque lo haces bien Confía en vos Olvídate de que Y así sos graciosa No sos graciosa Confía en vos Tal cual Quiero agradecerle Porque la verdad que Más allá de que ella es actriz Excelente En lo que hace Fue conmigo Fue humanamente Una amiga Una productora Y lo quiero destacar Y lo quiero destacar Porque estoy muy feliz De volver a estar con ella Y también quiero Perdón Quiero agradecerle a Maxi A Maxi Cardassi Que también Sin conocerme Confió en mí Se puso la camiseta Se puso la camiseta De este equipo Y también Es una persona hermosa Que estoy conociendo Y le agradezco Todo lo que está haciendo Por esto Por esta obra Y por nosotras dos Por Jimena Y por mí Tal cual Igual si lo hacen Es porque se lo merecen Así que Nada Igual un abrazo enorme A Maxi Que es un genio Un abrazo Te iba a preguntar En cuanto a lo que tiene que ver Con esos miedos Que tenías ¿Tienen que ver Con algún no Que te hayan dicho O eran cosa tuya De decir Bueno No sé si estoy para volver No sé si me van a aceptar A querer A llamar Si lo voy a poder hacer Mira Yo te voy a contar La verdad Yo desde que fui mamá Como que un poco Me cambió la vida O sea para bien Sí, sí Pero como que me volví Un poco crítica Hacia mi persona Como que me Me empecé a sentir Que ya no era Que ya no podía Que ya me tenía que dedicar Al nene A mi casa Que ya no podía hacer Lo que tanto amaba Y después también Me pasaba Que bueno Dije Bueno Lo voy a intentar Porque realmente Es lo que amo Es mi profesión Y porque En el Twitter Todo el mundo me escribe Y me dice Tenés que volver Tenés que volver Y en la calle Me siguen reconociendo Y dije Bueno Algo Algo Es una señal De que tengo que intentarlo Entonces volví A hacer casting Traté de llegar A Chris Traté de llegar A productores Y todo el mundo Me cerraba las puertas Y me decían No, no, no Y yo decía Bueno, no Entonces no es Que tengo que volver Y me volviste Insegura Dije No, esto ya no es lo mío Ya está Ya pasó Sí, te desmotiva un poco Entonces dije No, no quiero sufrir por esto Porque no está bueno Que vos te estás pidiendo trabajo Y que te cierren las puertas Y que O sea Es un medio Que también Hoy estás Mañana no estás Entonces Sí, sí, sí Sufre Dije No, no Me voy a dedicar A otra cosa Que es lo que más me gusta a mí Que es la moda La ropa Y por eso Es que dejé mucho tiempo Porque Dije Ya está Me dijo otra cosa Seguís con el local, ¿no? Sí, sí Sigo con el local Ahora estamos buscando el local Para abrirlo a la calle Ah, buenísimo eso Así que Pronto se viene Let me shine A la calle A la calle Y mientras tanto La gente que quiera ¿Se puede seguir comunicando con vos? Sí, sí Obvio ¿Cómo lo haces? Por la página Por la página Let me shine Se comunican Y acuerdan una cita Para venir a ver la ropa Están más que invitados ¿Estás contenta con eso de la ropa? Siempre tuviste ganas de hacerlo Sí, me encanta Me encanta La verdad que me encanta Y bueno, estoy promocionando Let me shine Y la obra también También Eso está bueno Sí Eso está Está buenísimo Está buenísimo Y te iba a preguntar Bueno, si la gente quiere ir a verla Si quiere Reencontrarse con ustedes Si quieren reírse de esta comedia ¿Dónde pueden ir a ver la vida prestada? Vienen a Corrientes 1630 Sí Teatro Porteño Sacan la entrada Por tuentrada.com Que es mucho más fácil Porque pueden elegir las localidades buenísimas de adelante Tal cual O se acercan al teatro Y la sacan por ahí De dos formas Pero tienen que venir No se lo pueden perder Porque son solo ocho únicas funciones Y de verdad lo digo No es porque esté ahí adentro Todos los chicos del elenco Facundo López Alan Que no me sale mucho su apellido Deniz Guido Todos Jime La rompen En cada uno de sus papeles la rompen Y realmente se van a reír Se van a emocionar de vernos Van a recordar el hogar No, no, no Es muy divertida la obra Eso está buenísimo Y le recordamos a la gente Que no solo pueden comprar las entradas Para este viernes que viene Sino que ya están abiertas Para la venta Para las ocho funciones Ahora siete Así que pueden elegir De la próxima De la última De la anteúltima De la fecha que puedan Pueden comprarlas directamente Tengo acá Saludos que te manda Por un lado Shirley Israel Que por favor me dice Que si no me mata Un saludo para nadie Y por otro Te mando un beso a Shirley Que siempre también Me tira muy buena onda Y eso es una grosa Le mando un besito Y por otro lado también Tenemos acá Que bueno Te estuvo mandando saludos Y nos manda también Mariana Colombo También amiga Mi amiga La quiero La quiero Decirle que la quiero Y que gracias Porque ella también Siempre puso fichas en mí Bueno me presentó a vos Fede Es verdad Y la verdad Y la verdad que siempre Tirándome buena onda Estuvo conmigo En momentos malos Buenos La quiero La quiero Y le mando un beso grande Eso está bien Está buenísimo ¿Te acordás que lindo especial Hicimos hace dos años? Ay sí Hermoso Que se repita Que se repita Tenemos que hacerlo de vuelta Ya le dije a Jime Así que podrían venir un día A las dos Obvio Cuando vos quieras Nos avisás Y estamos ahí Algo a lo grande también Y de paso Promocionamos un poco más La vida prestada Y hacemos que la gente Vaya a verlas Todos los viernes A las 21 horas ¿Vos vas a venir al de prensa? ¿Al de prensa? Yo voy a ir a más de uno Sabelo Bueno Buenísimo Te espero Te espero ahí Sí recordemos que la función de prensa Es el próximo 17 Sí De junio Y los que quieran acreditarse Pueden hacerlo A difusión Arroba MaxiCardazzi.com Creo que así ya lo digo Difusión Arroba MaxiCardazzi.com Ahí que Maxi Bueno está abriendo también Su propia web Así creo que es www.maxicardazzi.com Si no que me corrija Va a estar prontito Y bueno le mandamos un saludo a él Y te deseo Un saludo Lo mejor de lo mejor Nadia Ay gracias Fede Sabes que te quiero Y también te agradezco Porque siempre me apoyaste Para todo lo que estaba haciendo Y siempre tu buena onda La verdad que Te conozco desde el 2013 2013 Así que nada Eso es un grosso Y te quiero agradecer por la buena onda Que me acuerdo Que después de que hicimos el programa acá Pasaste por lo de Jay Mamón Pasaste por un montón de notas Y surgió un montón de cosas Es verdad Tu programa me trajo suerte No lo quería decir No lo quería decir Pero bueno No me trajo suerte Y me alegro de verdad muchísimo Que estés haciendo Lo que estás haciendo Lo que tanto te gusta Y aparte que La verdad que Malena El personaje de Malena Es muy divertido Muy divertido Y lo estoy haciendo A explotar Te juro Y eso me da mucha Mucha gratificación A mí Y me gusta Cuando todo el mundo se ríe Entonces me pongo más loca Y quiero que Nada Que lo disfruten todo Eso está buenísimo Y además Más allá de que sea un éxito O de que quizás Como pasa a veces Que no sea un éxito Pero bueno Ayer La verdad la rompieron Igual va a ser un éxito Tal cual Sí, sí Pero me refiero a que Cuando uno encara algo Más allá de que sea un éxito O no sea un éxito Está buenísimo Disfrutarlo Pasarlo bien Y hacer lo que a uno le gusta Y sé que es lo que a vos te gusta Obviamente La verdad que yo Desde el primer Desde el día uno Me puse la camiseta Del equipo Y nada Lo voy a defender Hasta el último día Que lo haga Y siempre va a estar En mis recuerdos Porque la verdad que Estoy encantada Estoy encantada Con el equipo Estoy encantada Con el director Con el Con el libro Con todo Con Maxi Con Jime Me siento como Como que en casa Como que lo estoy Deciendo en mi casa Bueno, eso es lo mejor Que te puede pasar De verdad Obvio, obvio Obvio Estoy muy agradecida A la vida Por lo que me está pasando Eso está buenísimo Y que se vengan cosas Muchísimo mejor Que vuelvas a la tele Que te pase Todo lo que tengas Que pasar Gracias, Fe La verdad que Te agradezco mucho Y déjame agradecerle A la gente Que en Twitter En Facebook En la calle Siempre me brindan Su amor Me dan mucha energía Me sacan fotos Aparte yo me tomo el tiempo De contestar De ser muy agradecida Porque sin ellos La verdad que Hoy Ni nunca Sería Quién soy Eso está buenísimo Así que Gracias Totales Por todo Por todo el amor Que me dan Siempre Te cuento un secreto Antes de Despedirnos El viernes que viene Voy a verte Te espero Te espero Que voy a hacer La venta para vos Así nomás te lo digo Y después te voy a decir Nada Que me pareció Y todo eso Pero nada Estoy súper contento De que hayas vuelto De verdad Gracias Muchas gracias Yo también Estoy muy contenta Te mando un beso grande El mejor fin de semana Que lo pasen en familia Igualmente Igualmente Y te mando un beso grande Y a todos los que nos están escuchando Muchas gracias Y les mando un abrazo Los quiero Abrazo grande Y beso grande Y buen fin de semana Gracias Fede Un besito